El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que incluyan en sus listas a veteranos de guerra, sobre todo aquellos que han combatido en Ucrania, en los próximos comicios que van a desarrollarse a nivel local y también federal. Lo ha planteado en estos términos Vladimir Putin, diciendo, cuento con que los partidos políticos van a postular y apoyarán activamente a este tipo de candidatos durante las campañas electorales en todos los niveles. Esto lo dijo en ocasión de la reunión del Consejo de Legisladores Rusos, que se ha celebrado en su ciudad, en San Petersburgo. El mandatario señaló que se trata de soldados oficiales que mostraron en condiciones de combate la firmeza de su carácter y sus altas cualidades humanas. Estoy convencido, manifestó Putin, que se van a desempeñar de un modo igualmente digno en futuros trabajos en las instituciones, los centros educativos y en altos cargos en todas las esferas.